Al primer lugar se encuentra Teji Junior con 38 puntos, con 35 están Convención y Deportivos Toti. En el puesto 4 está Droguerío Caña con 33, 32 para Linsay y Comuneros. Puesto séptimo para R3 Eventos con 30, Río Comunicaciones 30 puntos, Librerío Obregón en el noveno lugar con 28, Dulce Nombre 22, Los Pibes Fútbol Club 15 y último lugar para Los Gladiadores con 12 puntos. ¡Gracias!